Natale tiene 17 años, proviene de una familia acomodada, su vida cambió completamente luego de sufrir abuso sexual, su inestabilidad emocional hará emerger su lado más oscuro. Esta es la historia del cortometraje princesa con la que David Sonana, miembro fundador de Lucía Films, presenta su primer trabajo como director. ¿Estás segura? Sí. También de repente te empiezas a cuestionar, bueno, ¿y qué tal si no hubiera algún caso que no se recuperen por completo? Y pasa, ¿no? O que el trauma sea tan grande que empuje a la persona que antes probablemente estaba bien hacia lugares que obviamente ni ellas esperaban, ni su familia, ni nadie, ¿no? Pero pues los traumas así de fuertes son impredecibles, a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces la historia surge de eso, nada más de experiencias, de historias y de cuestionarme los posibles desenlaces que pueden tener las personas que pasan por algo así. A ver, ¿qué va a querer la princesa?